y pon la cadera hacia atrás eso como si fueras a brincar una posición como si fueras a brincar verdad antes de tocar aquí yo estoy ready ya todo se va a ver más lento allá porque yo estoy como que sabes cuando tú sabes que tú estás ready para algo que viene a fondo de ti tú puedes esto yo cuando yo estoy aquí esto esta cadera puja para atrás un poco ahí estamos eso cerrar cadera yo te voy a dar un montón de bola para sudar aquí pero lo más que yo me interesa que tú coja es el conocimiento y tú no estás en fuerza y normalmente el mejor los mejores cuando caen cuando van a caer en separación antes de que ese pie toque el piso ya ellos están una situación fuerte eso los hace a ellos que pueden estar más temprano y puede identificar el picheo mejor ahora si yo me muevo para el frente de la forma incorrecta y la bola va a llegar más rápido porque estoy en una situación que mi cuerpo no puede reaccionar y va a haber un movimiento extra entiende que es el movimiento de hacia adelante movimiento hacia delante es éste es ese todo todos los peloteros están en esto todos los peloteros en algún momento llegan a esto todo 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 ok qué pasa si yo puedo llegar a este movimiento del cuerpo antes de tocar aquí yo estoy red y ya todo se va a ver más lento allá porque yo estoy como que sabes cuando tú sabes que tú estás red y para algo que viene a donde ti tú puedes que si tú no estás ahí en esa posición va a sentir que va a hacer si la bola pasó o va a sentir que vas a tener que dame darle adelante curvita te fuiste entiende pero si yo estoy en esa situación yo voy a decir déjala llegar loco yo estoy red y tiene que llegar aquí en el aire sin que 98 80 todo no yo estoy red y deja la que llegue ok pero para eso tenemos que crear el control y ser específico cuando nos vamos hacia adelante ok vamos a tener más completo y vamos a poner los pies pegados y vamos a crear esa separación sin tocar el piso porque vamos a hacerlo así porque ahora vamos a crear el lo que es el control en la pierna de atrás ok si no agarramos control en esa pierna vamos a tener problemas con el pie de adelante nosotros no vamos a tener con el pie de adelante la persona que va a tener con el pie de adelante tiene problemas porque se va para adelante busca para afuera esa bola está muy difícil para identificar si bien es la calle si viene si viene para acá y de para dentro tenemos que ser los mismos siempre lo mismo que yo dejo llegar o tengo que reaccionar lo vamos aquí se para ahí la otra vez como mira la hora que pone el pie derecho el pie derecho el de atrás derecho ahí con los pies juntos pie juntos pie juntos y ahora doblas rodillas y pon la cadera hacia atrás eso es como si fueras a brincar una posición como si fueras a a brincar verdad esa es la posición más fuerte porque tú tienes que ser recibido una tensión en tu glúteo verdad ahí ahora ahora hay una cosa que está fallando ahí te estás quedando atrás tienes el torso bajito que eso es bueno a donde está el truco de la fuerza está aquí esto yo cuando yo estoy aquí esto esta cadera puja para atrás un poco ahora se separa ahora enseña esa nalga para el piche pero ahora para que un poquito más tranquila y ahí es que estamos en la posición se viste que cuando yo cuando yo voy yo meto esta cadera para atrás un poquito que no es el torso no es nada no es nada eso ahí ok ahora relájate acuérdate que tú vas a girar la muñeca tú vas a tener un giro aquí si yo agarro el bate así yo puedo girar eso tiene que agarrar por eso es que estos driles que te acabé de decir del giro aquí tú vas a empezar a agarrar un agarre fuerte de lo que supone que pase porque hay gente que nos dice alinean los nudillos y agárralo con los deditos está chévere pero si tú lo verás si tú agarras muy flojo no puedes hacer va a tener que tú sabes como que vas a tener que tirar el bate ahí eso no eso no eso tiene que ser empieza con los dedos y estos codos nos los mantén como una V porque esa V va a girar verdad manténlo como una V lo más cercano de una V ahí ahí está la V ahí está la V pone el bate en el hombro y después lo sube para que ya sepas que el knob tiene que ir para el cacher ok ahora dobla rodilla ahí ahí dejaste el knob para el cacher ya verdad esto te queda así ahora tira el pie para delante pero no cerrate cadera cierra cadera ahí ahora ponen el pie en el aire ahí esa es la posición de poder ok de ahí nos vamos a mover para delante y cuando nos movamos para delante cae 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 ahí empieza todo esto todo ese movimiento empieza ok ahora vamos a hacerlo vamos a hacer como cinco so sabes que estamos en la pierna de atrás verdad cuando el pitcher suelta la bola normalmente es cuando ya hay uno se empieza a mover para delante pero hay algo aquí que tiene que saber cuando te mueves para delante no es todo el cuerpo para delante lo que hace es como si la pierna de atrás fuera un árbol cayendo y del árbol cayendo es así y el torso la cabeza se queda en la pierna de atrás es una forma de sentir que nos estamos quedando atrás la misma vez que nos movamos para delante entiende para estar livianito en la pierna de delante pop viste vamos a ver pie junto dobla se para ok pero te moviste la cabeza la cabeza en la pierna de atrás ahí está bien no te preocupes por caer ahora vamos a hacer este movimiento ahí no caiga todavía ya tiene aire de otra vez de otra vez se para con los pies juntos este pie derecho ahí se para ahí acuérdate no caiga no caiga déjate en el aire ahí relájate otra vez ahora estos nudillos se están abriendo así lo estás abriendo tranquilo ahí dale un poquito nada más poquito pecho para abajo ahí 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 ahora bolsillo para mí ajá vamos vamos a trabajar eso de secar cadera ponte aquí así ahora cierra cadera nada más ahí ok eso es lo que tú vas como que cerrar cadera pero pero no cierre los hombros mira los hombros míos pecho abajo pecho abajo ahí entonces vamos para acá atrás levanta ahí estamos eso cerrar cadera porque si yo me muevo para adelante y esa cadera no está así no hay poder el poder tuyo no está en la transferencia de peso el poder tuyo está en la rotación interna en la cadera ok dos más a ver si caemos un pie junto separa ahí 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 ajá ok relájate otra vez cuerdas de que esto no puede estar así esto lo más relajado y si para girar la uve esa pop pop entiende porque si hacemos esto esto va a ser como que se va a ser bien difícil no podemos poner tenso ahí aquí dejo la uve ya estoy ahí vamos pie junto pop pie junto la uve la uve la uve ahí ajá no caiga no caiga ahora otra vez pie junto con la mano donde se supone que estén ya de una vez ahí se para ahí bien 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 relájate ya entendemos ok quiere agua lo pensaste como un poquito un poquito un poquito porque para que ese cerebro se hidrate porque ahora vamos a empezar a batear pero yo lo más que yo te puedo dar un montón de bolas para sudar aquí pero lo más que yo me interesa que tú coja es el conocimiento porque ahora te toca a ti todos los días batear y trabajar esa mecánica a ver los videitos porque ahora tu cerebro debe estar tú estás sudando no pues no pues no por batear tú vas a estar estudiando porque vas a estar pensando diatre que es aquí es acá entiende y así así porque cuando tú vayas juego tú necesitas cuatro buenos y cuatro abat tú necesitas cuatro buenos subíneas me entiendes pero eso sí eso conlleva un trabajo de entendimiento y perfección para que tenga más consistencia en el juego ahora gente aquí tenemos la membresía vip en los castro bros puntocom te vamos a dar vídeo análisis vamos a comparar tu vídeo con los mejores para que puedas entender tu mecánica y que estás haciendo bien o que estás haciendo mal vamos a darte buenos drills que te convengan a ti para que sigas subiendo de nivel no pierda tiempo sea mejor cada día porque el juego se está poniendo más rápido y nosotros somos los mejores se acabó